Como madre, esposa y mujer que ha vivido en esta circunscripción número uno por más de 31 años, me dirijo a ustedes para pedirles su apoyo y su voto en las próximas elecciones. Quienes me conocen saben que durante mi asignación no me había pasado por la cabeza a aspirar a diputados ni a ningún puesto político. Lo que todos saben es de mi trabajo tesorero en la comunidad, de mi gran sentir por esta comunidad que ha sido olvidada y maltratada por los políticos tradicionales, a nuestra representante en el Congreso. Compañeros, les pido que me apoyen, compatriotas y compañeros, porque tenemos muchos partidos aliados y hay muchas personas de los partidos mayoritarios que nos están apoyando. Y yo les pido a todos los que sin importar el color de su partido, piensen en la comunidad cuando vayan a votar, porque nuestras intenciones son hacer la cosa como se debe hacer. Yo les pido que me apoyen para devolverle las esperanzas a esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!